Bienvenidos nuevamente a este, tu canal Papelones Boricua Podcast. Si te gusta mi contenido, te recuerdo que puedes darle subscribe y también a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un video. Bueno, este video es dándole seguimiento al caso de Natalia Meléndez y Playmaker. Ya ustedes saben que se formó una discusión en el programa Head to Head y tengo la reacción de Playmaker durante el suceso. Y para que no haya dudas, él lo borró de sus redes sociales. ¿Por qué habrá borrado el video? No sabemos, pero juzgue usted lo que él dijo en ese video que supuestamente se disculpa. Vamos a verlo. Yo no tuve culpa de que el video saliera como quiera. Y habían cosas en el video que ustedes están viendo que ella no quería que la gente viera. Yo traté de protegerla. Obviamente, ustedes iban a poner el video y la gente lo iba a ver porque yo sabía que iba a pasar. Yo se lo dije a ella que iba a pasar. Pero, nada gente, al final del día, esto es lo que yo llevo haciendo por 10 años. Esta no es la primera vez. Esta no es la primera vez que me sucede. Constantemente va a suceder. ¿Por qué razón? Porque rompemos con los esquemas, con el patrón. Toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, yo he sido el tipo que no hace las cosas como las hace todo el mundo. Desde la escuela, en mi trabajo, en la universidad, ahora en radio, cuando estoy en los medios de comunicación, cuando estoy en el periódico. Yo no puedo ser, a mí no me sale ser como ustedes quieren. Este soy yo. Y a mí me gusta ser quien soy yo. A mí no me molesta. A mí me encanta. Ustedes, yo sé que quisieran que tuviéramos conversaciones al aire, donde todo el mundo se escuchara, todo el mundo hablara. Ese no es el estilo de lo que yo hago. Hay personas en Puerto Rico que hacen ese estilo. Yo no hago ese estilo. No me gusta. A mí me gusta el debate. A mí me gusta que usted me dé una idea y yo contrarreste esa idea. A mí me gusta que usted me pruebe con data. Que usted está dispuesto a defender su punto hasta la muerte. ¿Por qué se entera? Vamos a ver el próximo video que lo tengo por aquí. ¿Algo? Ella no me autoriza a decir esto que voy a decir ahora. Pero ella le tiene miedo a ustedes. Ella no está acostumbrada a la crítica. Ella no está acostumbrada a trabajar al lado de un tipo que es controversial. Es el mismo público el que no la deja a ella seguir creciendo. Yo la pudiera tener en la garata, haciendo el programa con nosotros. Pero, rápido que va a trabajar con nosotros, ¿qué dicen? Ah, mira, ya se me va a playmaker. Ya se dañó. No, ella va a dar otra perspectiva. Y es interesante tener dos perspectivas. Es bueno tener contrastes de personalidades. Lo que sucedió en Getujet, yo no estoy orgulloso, pero es un tema muy pasional. Yo lo invito a usted, que me está criticando a mí, que en muchas ocasiones con sus panas, usted tiene temas controversiales y la cosa se va intensa. ¿Por qué? Porque así somos. No podemos cambiar. Eso no nos hace unas malas. Ya ven. Mi opinión. Usted no tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Pero, playmaker, estás defendiendo lo indefendible. Para tú debatir, no tienes que tratar a otra persona como si fuera basura. Como si lo que la otra persona opine no aporta. Porque lo que pasa contigo es que todo el mundo tiene que hacer lo que tú digas. Y tú eres un machista. Sí. Un machista. Y así que yo no quisiera saber cuando tú tienes una discusión con tu esposa lo que a lo mejor puedes hacer. Así que no trates de defender lo indefendible. Porque cuando uno debate, uno debate con altura. Uno no debate a lo bajo como si estuvieras en la calle peleando con alguien que te está haciendo daño. Así que piénsalo, playmaker. Y yo exhorto a molusco a que se exprese sobre esta situación porque él es el jefe de ese programa. Esto es todo lo que tengo que decir por el momento. Si te gusta mi contenido puedes darle subscribe y nos vemos en el próximo video. Así que nos vemos. Bye. Bye.